Yeah, esta es Simon MC, la cuarta entrega, Dixon Graphic, Fran El Guerrero, predicadora de estudio, DJ Gonzalo, Florent Stacy, yeah Voy a remontar sus mentes al lugar donde mataron, Alcán describiendo todo, todo cual fue tan extraño, a Cán le pasaron cosas, ese día me contaron, un día de mala suerte por manos de cuatro sapos, que ese día Cán Cerbero extrañamente le cortaron, los servicios de su casa que llevó a su pana Carlos, cual también injustamente junto a Cán lo asesinaron, y Natalia quedó viva y eso sí que es muy extraño, un asesino nos deja, acabo suelto por ahí, ¿Y entonces por qué Natalia solo la dejaron ir? En una masacre nadie vive para no incumplir las normas del asesino, ¿qué entonces qué pasó aquí? Esa noche escalofriante del lugar de los sucesos, todo marchaba perfecto con un plan pa' Cán Cerbero, Cán llamó a su pana Carlos para dormir en su techo, lo que Natalia quería justamente en el momento, es mejor que se preparen un café para los nervios, porque escucharán verdades que nadie sabía de esto, y otras cosas que diré, mejor que tomen asiento, suban el volumen coño, Escuchen sin detenimiento que enero, mes del suceso, dos mil quince años siniestro, día martes una M, empezó ya el cruel suceso, Natalia le preparó a Cán un té pa' adormecerlo, mientras Carlos preparaba la agenda de los eventos, Cán se fue a su habitación, sin saber que era su hora, dos AMs y la calle en silencio que estaba sola, Y la muerte gallantita tranqui moviendo su cola, con gemidos maquiavénicos como cuando alguien llora, yo voy a poner aquí, mi conclusión es exacta, voy pa' tres años completos, yo investigando esta vaina, aquí del cien por ciento tengo las pruebas garantizadas, Que la muerte a Cán servero cual la misma fue planeada, por Caputo, por Apache, por Coturi, por Natalia, esta última quien sabe todo, de esa madrugada, cuando pasó lo ocurrido, y salió como si nada, Dije a pasear a su perro con dos muertos en su casa, Cán servero torturado, camarrado y sin camisa, con un batazón y la cara hecha a pedazos, su mandíbula, con varios dientes rotos, Y empezaron la mentira, con versiones diferentes de puras brujas malditas, lo tildaron de psicópata, demente esquizofrénico, culpándolo de todo, como se defiende un muerto, claro que le echan la culpa, Si era el plan de estos pendejos, de matarlos y llamarlos asesinos antes de los medios, lo bajaron 5 AM, ya con varias horas muertos, sin camisa, sin zapato, casi desnudo en el suelo, 5.30 lo encontraron, Los malditos del gobierno, los cuales también metieron sus manos, que en este hecho, que hay tantas inconsistencias, tantas mentiras en el medio, Tantos sapos, tantas brujas, cual decía Cán servero, que no se confiaba al coño de nadie, ni en compañeros, Él sabía quienes eran los falsos, que no vendieron, dijo no tener amigos, el can, como que sabía, esa rata, esa garpía, falso, full de hipocresía, le hicieron creer al can, De gran parte de su vida, que eran palas, que eran fieles, pero resultó mentira, no se vayan a asustar, por lo que voy a decir, El cabrón de Afromag no me quiso hacer el beat, me dijo que no le importa, vamos, tira, desmentir, no te dio la gana y punto, entonces, can, que fue pa' ti, No salgas hablando paga, después defendiendo a K, porque no tienen sentido, eso es el doble moral, te tengo entre saca y seca, sigue afro como pa', Diciendo que en esta causa nadie tú vas a apoyar, como también me dijiste de que no sabías nada, de mentiraderas, perro, que hacía estos doble caras, Sigue poniendo en historia canciones de estas dos lacras, tú sabes de lo que hablo afro y no son pendejadas, tenía que salir alguien a darle hasta con el tobo, Yo sé que no soy famoso, por eso no hay alboroto, pero si fuera capela que le cantara a estos locos, le hicieran muchas reacciones, estuviera en boca de todo, Pero muchos me describen como el que persigue fama, entonces escriban ustedes que no hablen tanta paga, no entienden, malditos haters, que si no le hacemos nada, Que el caso de cáncer era seguir en low y atapada, déjenme volver al tema, porque me fui de contexto, pero tenía que decirlo, porque me tienen arrecho, Retomo de nuevo el caso, del momento del suceso, donde mataron al cancinado de remordimiento, que en metáfora no expreso casi todo lo que quiero, Hablo claro sin rodeo, que sin tanto fantameo, me meo en las caras falsas de estos cuatro fariseos, Lo mismo que traicionaron por dinero a cancerveros, que injusticia me acabrona, y la falla del gobierno que no abre en este caso, Porque culpa tienen ellos, tú crees que son pendejos, y que a puto mucho menos, sigue pagando billete a Tarek y a sus lados a perros, Yo no me voy a callar, y aunque muchos no me apoyen, se quienes que están conmigo, porque tenemos razones, Pase para estar peleando, ya que muchos no se exponen, esos mismos que hablan paga, pero que después se esconden, Voy a brindarle tres versos al loco de enciclopedia, el mismo que ya no encuentra que hacer por ser una mierda, Falso idiota, desgraciado, jablador de pura feca, insensato, mentiroso, no valen nada, miseria, Tú no sirves pa'l freestyle, te ha quemado y tú lo sabes, tus momentos ya pasaron, lo que hagas no te sale, Ni que cante junto a Nicky Young, mucho menos con Yankee, te levantas que embustero por ser un perro farsante, La fama la estás buscando, loco, de cualquier manera, y este tema que sacaste, lo que de tristeza y pena, Ya estás viejo, estás cansado, ya no rompes el sistema, da dolor, mírate así, pa' dando lástima y vergüenza, Salto por Capu de nuevo, Capu, ¿dónde estás maldito? Dime que se siente ser un hipócrita, un mal amigo, que te dijo palir supa, dímelo capu, asesino, Tienes miedo, canteo, puerco, traicionero, mal parido, tú y Linsupa, yo lo sé, tienen contacto directo, Linsupa, que estás clarito, envidia, vaca, cancerbero, como el pendejo de Apache, que ese perro traicionero, De lejito se miraba, que el escón venía muerto, y el Apache dando pena, con el tema de Ciudadano, Como se está viendo abajo, se nota que está apurado, por salir, pero tu gente ya te están abandonando, Siente la presión, cobarde, yo que tú me fue ahorcando, con tuya, yo estoy cansado, Te hablaré en mi tiradera, pero es bueno que tú vuelvas a escuchar, maldita perra, ladrón, Otro más pa'l caño, ¿dónde se tira la mierda? Ese es el lugar de todos ustedes, como condena, Cuatro sapos, brinca charco, y otros más que se ensuciaron, que se metieron en esto, Por dinero, que te caro, me da pena que na' coño, pero yo vengo observando, Y si logro confirmar pa' la quinta, vendré nombrando, más me apoyan los de afuera, Que muchos del caso can, me da igual, si en esta mierda se lo agarran personal, Se lo digo pa' la quinta, yo pues ya venía normal, Sara y gracias amiga, por el apoyo moral, El gobierno tiene trato, con Caputo y con Natalia, con Apache, con Cotuno, Jodamanos, que desgrasa, vendieron a Can Salvero, lo mataron como si nada, Y engavetaron el caso pago, por su propia plata, en esa misma madrugada, Que el mundo quedó en silencio, quedó triste, llen de pelo, porque mataron al ñero, Coño, Can, no te mataste, fue que te mataron ellos, Se dejaron sin poeta, sin el chamo, Can Salvero, por eso es que estoy tirando, Porque tome de arrechera, los que mataron al Can merecen, Una condena, cadena, perpetuos toco pa' estos cuatro, Mamañema, merecen pena de muerte, o prenderlo, vivo en candela, La suerte tiene una fecha, no jodas, de vencimiento, Y ustedes no la tendrán en sus manos, pa' todo el tiempo, muy pronto, tarde o temprano, Pues le llega su momento, tan igual como también esos malditos del gobierno, No, Natalia, maldita loca, abre ya esa puta boca, ¿Cuántos money te pagaron? Ractarte es lo que provoca, Torturarte pa' que hable de una buena vez por todas, Y de puta mal nacida, perra zorra, madapoca, Dime dónde está el forester, ese que es amigo tuyo, Dime dónde están las pruebas reales, y ese maldito, Pa' dónde se fue corriendo, que él sabe lo sucedido, Dime cuánto le pagaste, para que cerrara el pico, Siete puñaladas, Carlos, que ya encerrado en su cuarto, Can sacando una por una, la ventana con cuidado, Se lanzó, quitaste de abajo, estando muerto, Subió rápido y volvió a poner los vidrios, ¿Qué cuentico tan extraño, esquizofrénico de qué? Como dijo el primo tuyo, con sus mamarrachos más, Que pusiste más de testigo, y las cámaras cabronas, Porque no estaban prendidas, que esa madrugada exacta, Donde el can no salió vivo, tu primo, Hablando apaga, la cámara que apagada, Que el forense, ese maldito, tu costilla, Aquí tu pana, tu papá, el apartamento, Estoy de Chile, cosas raras, Todo apunta a que eres otra asesina, Maldita zapa, quiero que esto me responda, Yo a nadie le tengo miedo, Si me buscan tengo armas, esperando solo el momento, Caras raras que yo mire, cerca de mi apartamento, Les detono, pa' que vean que tengo un barrio por dentro, Justicia pa' cáncer veros, Puño arriba aquí lo serio, Y el que no que esté de acuerdo, Pues que se mame en un huevo, Aquí lo falso no queremos, hipócrita mucho menos, Yo hablo claro y sin rodeo, Escupiendo a los fariseos, Pongan atención señores, Esto aquí no va a acabar, Esto tiene que seguir como está yendo hasta el final, Nadie se detiene en esto, Mucho menos detendrán, La pelea que tenemos para defender al PAN, Me estorban malditas plagas, Que ya no quieran pelear, Apache no eres quien dice que eres un fenomenal, Entonces ponte de frente, Aquí demuéstrame que tal, Pero tienes más pretextos, Pa' no responderme nada, Yo sé que tú tienes miedo, Que este novato te gane, Te revorque, te masacre, Y en pena quedes cobarde, Estás pensando en tirarme, Porque el diablo no lo hace, Pa' que vea que en tu cara te la parto, Con verdades yo tengo conocimiento, De esto y donde yo me meto, Tengo claro que esto es serio, Y que esto no es un juego, Coño mataron al Kahn, Les voy a decir de nuevo, Me importa poco el que diga, Que busco fama por esto, Pero na', Sigo insistiendo, Aquí voy a seguir rapeando, Seguiré alzando la voz por Kahn, Y su asesinato, De estos cuatro sigues putas, Más de este cabrón de capo, Que junto a Natalia fueron, Los que acabaron con Tyron, Yo seré la pesadilla de ustedes, Y hasta que me muera, A menos que hagan lo mismo, Como el Kahn de Venezuela, Que lo mataron a fuerza, De tortura que arrechera, Nos quitaron al mejor del mundo, Y de la sabia escuela, Si existiera cancer veros, Que hoy en día que sería, De mapaches, De nilzupas, De estas ratas porquerías, Yo que no fui nada de Kahn, Estoy arriesgando mi vida, Y esto que fueron sus panas, Cuando más les convenían, Ustedes son unos bichos, Títeres del movimiento, Dos basuras que no salen, Porque en bolsa están envueltos, ¿Dónde está el grano de arena, Que aporta paciencia al perro? Esto dice muchas cosas, Y ustedes malditos perros, Medio mundo está luchando, Porque esto aquí no muera, Vamos a seguir peleando, Hasta que Dios lo quiera, Los que mataron al Kahn, Merecen tremenda pera, Nos dejaron sin maestro, Nos mataron al poeta, El gobierno de Maduro, Cada vez que meten manos, En acciones como esta, Dejan todo bien extraño, Hacen ver que fue un suicidio, Y con la ayuda de estos cuatro, Más Natalia, Que prestó su casa, Para el asesinado, Al ego ese que te mira, Natalia, Que era el diablo, Bendite a tu esposo, Carlos, Te importó poco un carajo, Menos te importaba Tyro, Lo que sí fue lo que hablaron, Y dijeron que en la mesa, Los cuatro trato cerrado, Natalia, Cuando lloraste, Tu esposo después del hecho, Légrimas de cocodrilo, Botaste pero por dentro, Estabas dando saltos, Bailes por dinero, Mamá huevo, Y pachines derechito, Bastarda, Te fuiste huyendo, Que dolor que cae no esté, Loco da porque lo hicieron, Valió más la puta envidia, Que es un mundo full de afecto, Pero es más puro el dinero, Y que le valían muerto, Porque vivos no podían luchar, Contra cancerveros, Yo tengo que ser sincero, Aquí díganme si es mentira, La muerte de los famosos, Porque son tan repentinas, Miren el caso de Tupac, Dos años sin aclarar, Es que la envidia es con China, Y el dinero mucho más, Esto no se queda aquí, Viene la quinta por ahí, No me voy a despedir, Falta mucho más compay, Simon MC está aquí, Siempre para demostrar, Que la muerte de cancerveros, Para jamás fue accidental, Simon MC, Argentina en la fucking casa, Ya tú sabes, Desvirtiendo a todos cabrones, Farsos, hipócritas, Perros, malditos, Asesinos, ¿Qué pasó? Simon MC.